Hoy están festejando su día, el Día del Estudiante, la Estudiantina, que se hace todos los años acá en la Escuela Normal, pero hoy tiene la característica particular de haber organizado el propio Centro de Estudiante a los grupos de estudiantes representando los distintos países. Por lo tanto, los chicos han hecho una producción maravillosa, desde música, comida, el atuendo, la ambientación de las aulas, los skates. Bueno, la verdad que hoy la escuela es una verdadera fiesta. La verdad que estoy muy contenta porque tenemos un diálogo muy fructífero con los estudiantes y eso hace que nuestra escuela se vea muy bien y trabajando con muy buenos propósitos. Mirá, los chicos realmente cuando tienen una convocatoria que a ellos los conmueve y los hace responsables y comprometidos, realmente son maravillosos, tienen una demostración de afectos y de originalidad que es increíble. Hoy vinieron a la escuela como si fuese un día normal, pero han traído una cantidad de elementos y cosas para festejar que es, hacía mucho tiempo que no se veía acá en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!